Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Bueno, ahí veíamos en el informe a Javier Milei, justamente hablando de lo que es, cómo se va implementando la licuadora y la motosierra. Bueno, y seguramente hay opiniones muy diversas respecto de si esto es bueno o malo. Hoy estamos, como siempre, con Mario Cariño, que me acompaña. Mario, ¿cómo estás? Más tarde vamos a estar hablando ahí de los temas policiales. Y me acompaña también Juan José Esper. Nada que ver con expert. No, es parecido, pero no. Parecido, pero no, que es diputado provincial de La Libertad Avanza. Me imagino que vos estás de acuerdo con todos estos despidos que anunció Milei, más allá de que hoy Adorni corrigió la cifra, dijo, bueno, son 15.000 ahora y se van a completar esos 70.000 dentro de los próximos seis meses que van a seguir revisando. Digamos, si esos contratos tienen prestación efectiva de servicios y demás. Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Creo que es el camino correcto. Creo que además es el camino que el presidente Javier Milei le propuso a la sociedad durante la campaña electoral, que lo dijo sin esconder la realidad, lo dijo de manera cruda. Sí, de hecho, se puede tomar como un elogio o una patada para Alberto Fernández, pero justamente en una reciente entrevista a Máximo Kirchner decía Milei hizo lo que dijo que iba a hacer, no como otros. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Claramente, en realidad, él decía, no estoy de acuerdo con lo que hace, pero está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Sí, creo que es en parte el gran motivo que tiene descolocada la política y que lo tiene a Milei y al presidente en una buena situación de relación con la gente, a pesar de estar cursando un momento económico de mucha zozobra, de mucha dificultad y en el marco de un proceso de ajuste de las cuentas públicas del Estado y que eso, obviamente, genera incomodidad, genera dolor en toda la sociedad y lo estamos todos los argentinos atravesando de la mejor manera posible y todo, bueno, no todo, pero bueno, un sector de la política decía que en este momento la Argentina iba a estar inmersa en un mar de despidos, de cierres, de saqueos, de inestabilidad social y el presidente Milei termina marzo, uno de los meses más críticos de su gestión. ¿Por qué? ¿De los meses más críticos. Bueno, porque todos los analistas económicos decían que el final de febrero y hasta principios de abril, que es donde empezamos a ver el ingreso de dólares por la cosecha de maíz y en mayo de la soja, ese fragmento de tiempo, esa porción temporal era la más compleja porque arrancaban las clases, exactamente, además porque obviamente hay una inflación en dólares en la Argentina por la corrección de un montón de años de desbarajuste que provoca que el, digamos, obviamente los productos suban y el acomodamiento, perdón, el acomodamiento de los salarios, de los ingresos de los argentinos para hacer frente a esa suba no es inmediato. Y este es el peor momento. Bien. Bueno, de hecho, ahora lo que va a impactar el mes que viene es la suba del gas, que ya está estipulado, que según, bueno, como sea el, digamos, el contribuyente, hay aumentos que van a ser de hasta un 350%, es el tope, ¿no?, de aumento. Sí, por lo que leí, no soy un especialista ni estoy en el área económica, pero por lo que leí es el 60%. No es un... A ver, los aumentos son diferenciados, no se corta parejo para todos, según las categorías de, digamos, de la persona que tiene que, o la empresa que tiene que pagar el servicio, están segmentados en distintas categorías, para algunos el aumento es menor, para otros el aumento es mayor, pero más o menos la mayoría de la gente entre un 250 y un 350 sería el aumento estipulado, eso claramente va a impactar cuando venía la inflación bajando, ¿eso no tenés miedo que repercuta negativamente? Creo que, a ver, si me preguntas que tengo miedo, tengo miedo permanentemente de que la Argentina vuelva para atrás. Yo, ese es el principal miedo que tengo, creo que es el miedo de todos los argentinos. Si ese miedo... ¿Qué sería volver para atrás? Y el presidente Mele los denomina orcos, que son los que se paran enfrente al cambio que los argentinos votaron. Y cuando yo veo que irreflexivamente no toman conciencia de lo que pasó el año pasado, hablo del kinerismo sobre todo, pero no exclusivamente del kinerismo, creo que es esencialmente el kinerismo, pero hay un sector de la política que estuvo disfrazado, escondido detrás de Juntos por el Cambio, que hoy está haciendo neo-kinerismo o, no sé, neo-comunismo, no sé qué es lo que están haciendo, qué es lo que están mirando, pero que se están parando muy enfrente del presidente Mele en un momento en el que está claro que hay un momento de fragilidad, no quiero decir debilidad porque la verdad no lo veo débil al presidente, lo veo en un momento de mucha fortaleza, pero digo... Difícil sería que esté débil a tres veces de asumir. Es un momento delicado de la Argentina y eligieron ellos pararse enfrente en este momento en el que se los necesitaba de este lado. Vos te referís por cómo votaron cuando fue la ley Omnibus. Y el DNU también, hubo un sector del radicalismo y algunos senadores nacionales del PROM también. El DNU todavía no... o sea, hoy sigue vigente, es cierto que lo rechazó el Senado, tiene que tratar los diputados, si diputados lo rechazara, se caerá y ahí sí va a venir todo un problema, porque por ejemplo, las prepagas que aumentaron un montón todos los meses, bueno, todos esos aumentos no serían válidos, tienen que restituirle el dinero a la gente, ahí sí. O se vuelve para atrás con la ley de alquileres anterior que generó una compresión del mercado inmobiliario que hoy florece y crece y la gente puede alquilar y se vuelve para atrás. El que puede económicamente, porque también cuando salís a preguntar a la calle, muchos te dicen, no, se volvió imposible, el que vivía en capital se tuvo que ir a provincia, pero lejos y así. Mirá. Todo depende del cristal con que lo mires. Sí, sí y no, te digo mi opinión. Sí, claro. Yo creo que hay ciertas medidas que el Estado toma, o ya ha tomado en la Argentina en los últimos 40 años, que son de efecto inmediato. Control de precios, efecto inmediato, buenísimo. Tenés la primera semana del control de precios, todos los militantes en la calle controlando los precios, pisado todo, acuerdos de precios, control de los contratos de alquiler, cualquier cosa que vos quieras mirar, tiene un efecto inmediato. No es que no lo tiene, tiene un efecto inmediato. Lo que pasa es que después en el largo plazo, eso te destruye por completo el circuito económico natural de cada uno de los sectores. Sí, y además en general todos esos controles se relajan y a la larga, porque en definitiva, antes que se derogara la ley de alquileres, ya veíamos alquileres en dólares, y en definitiva, de hecho yo tengo un alquiler en dólares que previo a que se derogue a la ley de alquileres, con lo cual son, digamos, las reglas en el mercado, yo entiendo que muchas veces terminan superando las reglas que se quieran imponer desde el Estado, si bien no soy un creyente de dejar al libre mercado hacer lo que quieras. Yo lo llevaría un poco más a un concepto más genérico que las leyes del mercado. Creo que el sentido común se impone por sobre un esquema de 40 años de un andamiaje generado desde la política del Estado, que es una máquina de entorpecer y de meterse en absolutamente todo. Nosotros nos acostumbramos todos los argentinos a vivir en un Estado comunista. Acá el Estado se mete en todos los temas de tu vida. No es así en el resto del mundo. Lo que pasa es que, como fue paulatino y de a poco, todos nos acostumbramos, todos nos acostumbramos que no se puede cuestionar el Estado presente, bueno, ya, hoy sí, pero hasta hace 6 meses, 8 meses, no se podía cuestionar el Estado presente. No se podía cuestionar la obra pública. El presidente Millet está hablando en contra de la obra pública, dice que es una fuente de corrupción. No se podía hablar en contra del control de precios. Y todo eso se liberó, y yo creo que los argentinos estamos totalmente conscientes de que lo que vivimos en los últimos 40 años nos trajo hasta acá, con más del 50% de pobres, nos trajo hasta el borde de una hiperinflación, que fue lo que tuvimos el año pasado, en diciembre con el 25%, que era un espiral que nos iba a llevar al infinito y con un nivel de pobreza mucho mayor que el que tenemos hoy. Y sobre todo nos iba a llevar a un Estado que iba a controlar absolutamente todos los aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Creo que el presidente Millet fue votado para romper con eso. Ahora, Juan José, decime una cosa. ¿Qué opinas respecto de esto de los despidos? Tema despido, porque los números son impresionantes. 70.000 despidos es lo que se está previendo y que seguramente de los 70.000 va a impactar a más de 200.000 personas. Porque, bueno, se está hablando de despidos que son de gente contratada por el Estado. ¿Vos crees, según tu experiencia, cómo lo ves, si se puede llegar a rescatar a algunas personas? O sea, que no sea tan masivo ese despido, que no sea 70, sino que sea mucho menos. ¿Cómo los ves vos desde tu punto de vista? Digo porque esto va a impactar mucho. No son 70.000, son más de 200.000 personas. Porque hay que hablar de que cada familia está constituido con 3 o 4 más o menos individuos. Sí. En ese sentido. Eso es verdad. Eso es verdad. Y acá aplica el mismo razonamiento. Bueno, obviamente es mi opinión, ¿no? Pero en la Argentina durante mucho tiempo se tapó el déficit de la creación de empleo privado con empleo público. Y tener provincias como, no sé, la del norte o también las del sur, que en los últimos 10 o 15 años vi hoy justamente un análisis del tema, incrementaron prácticamente el 100% de su planta de empleados del Estado en general. Hablando de la justicia, del Poder Ejecutivo, sobre todo el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo. Y eso, lejos de producir riqueza, dio puesto a trabajos formales. Pero ¿qué pasó en la Argentina en los últimos 20, 30 años? Que los empleados formales son pobres. Entonces creamos empleo formal desde el sector público, pero le pagamos menos. Porque la incidencia, además de todo, de lo que representa la masa salarial en los municipios, en las provincias, en el Estado Nacional, es prácticamente la misma, un poquito más, que lo que era hace 20 años. Pero está casi el doble de empleados. ¿Qué quiere decir? Que esos empleados ganan la mitad, en términos reales, de lo que ganaban hace 20 años. Entonces, nos estamos mintiendo entre nosotros, diciendo que el Estado, el empleo público, genera riqueza o no. Bueno, otra vez, si el Estado sale con un plan de un día para el otro, de generar, de dar 100.000 planes sociales más, y por supuesto, eso te incide en el consumo rápidamente, te incide en la realidad inmediata de esa familia, pero a los dos meses estás en la misma. Y hoy tenemos esta bomba gigante, perdón, que no se puede desactivar. Bien, tenemos que ir a un corte muy chiquitito, 50 segundos nada más, y volvemos. ¡Gracias! Gracias. Seguimos con Juan José Esper. Una de las cuestiones que justamente siempre se debaten es quién es el que paga el ajuste, ¿no? Porque, por un lado, hemos visto que se discute una y otra vez cuál es la fórmula de movilidad jubilatoria, por ejemplo, y que, bueno, está bien ahora, actualizaría por inflación, pero recién a partir de la inflación de mitad de año y toda la que pasó hasta ahora, que fue bastante, no se la estarían pagando. Digo, siempre... Eso es una constante, ¿eh? Hasta ahora han pasado todos los gobiernos, todos les fueron sacando un poquito más a los pobres jubilados. Creo que todos los temas, como en este caso también, hay que mirarlos no solamente en la foto del hoy, de qué es lo que está pasando con los jubilados, sino en la película, ¿no? Y en la Argentina se tomaron una serie de malas decisiones, sobre todo en el gobierno de Cristina Kirchner, primero de estatizar las AFJP, pero después de eso agarraron la caja de los jubilados y la utilizaron para financiar al Tesoro, para generar planes que no son exclusivos para los... ni exclusivos ni no exclusivos para los jubilados. De ahí sale la guita para la UAH, para la tarjeta alimentaria, para un montón de programas sociales que tiene el Estado Nacional con fondos de los jubilados. Y después de eso, además, se tomó la decisión de abrirle la puerta de la jubilación a un montón de gente que no tiene los aportes o que no ha aportado a lo largo de su vida para que reciban una jubilación. Lo mismo con el empleo público. Se metió a todos en la bolsa y ahora son todos mucho más pobres. Todos cobran mucho menos porque, bueno, claro, el Estado es generoso, el Estado hay para todos. Es una buena noticia política en el momento. Uno es generoso con la guita de los contribuyentes, pero no con la suya, los políticos. Y tenemos el Estado calamitoso que tenemos hoy. Los jubilados, este gobierno, con el plan económico que tiene, los va a llevar a un buen lugar. Está haciendo el mayor esfuerzo posible hoy por contener esta situación de crisis y sin duda es un mal momento para los jubilados y para todos los argentinos. Y está tratando tanto con los jubilados como también con los sectores más vulnerables. Porque no nos tenemos que olvidar que en la Argentina los jubilados están pasando mal, pero tenemos un 60% de pobreza infantil. Y a ellos tenemos varios programas para llegar, entre ellos la UAH, y el gobierno ha restituido el monto de la UAH y lo ha llevado en términos reales a un nivel superior a los últimos tres años. O sea, para llegar a un nivel en términos reales que tiene hoy equiparable en el gobierno de Alberto y que irse al primer año de Alberto. Los tres años siguientes de Alberto Fernández fueron para abajo en términos reales la UAH, la tarjeta alimentaria. Este gobierno entiende perfectamente que no se puede dejar caer del plato a la gente y está haciendo el mayor esfuerzo posible. Ahora, eso tiene un límite muy claro. Que es, no se gasta más de lo que hay. Sí, eso lo deja clarísimo el presidente, el déficit fiscal es cero. Entonces, si todos los meses vos tenés 100 pesos para gastar y tenés necesidad de por 170, bueno, tenés que todos los meses ir eligiendo cuáles son esos 70, de qué manera lo vas a ahorrar o cómo no lo vas a gastar. Lo que al final de mes, este gobierno, yo creo que es el gran secreto de por qué le está yendo bien con la gente y con los mercados. El gobierno está haciendo muy claro que a fin de mes la cuenta tiene que dar positiva. Tiene que haber más plata de la que entró que la que se fue. Yo creo que el gobierno, ese es el secreto del rumbo económico, de la claridad que tiene y que todos, absolutamente todos, oposición y oficialismo, se lo reconocen. La oposición se queja porque dice que la gente no aguanta. Bueno, yo creo que la gente se aguanta. Hay gente que está vendiendo sus dólares para sostener este momento de crisis. Es que eso en definitiva no lo va a determinar ni el oficialismo ni la oposición. A ver, así como sucedió justamente con lo que fueron el 19 y el 20 de diciembre del 2001, al cual creo que le han hecho un gran daño a nuestra democracia, porque creo que todos los gobiernos que pasaron después siempre se especuló con que si se iba o no se iba él o la presidente de turno en helicóptero. Totalmente de acuerdo. Si vos lo pensás, puede que haya sido, como se dijo, que no sé, que lo saqué o que esto, que el otro haya sido orquestado. Ahora, el 19 y el 20 de diciembre fueron movilizaciones populares, genuinas, que no estuvieron orquestadas, que entonces... La gente es como que... Hay un punto donde, de alguna forma desconocida, porque además en ese momento no existían las redes sociales, se pusieron todos de acuerdo, salieron todos a la calle. Me parece que, digo, más allá de lo que digan unos, lo que digan otros, yo creo que si hay un sector que siente, digamos, se está resintiendo económicamente, entonces, tal vez no esté hoy tan convencido, pero es como todo, cuando si hay resultados, la gente los reconoce, y si no los hay, bueno, la gente empieza a reclamar. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que lo único que jamás puede faltarle a este gobierno, y creo que lo tiene muy claro el presidente Milley, es saber que la gente la está pasando mal y dar el ejemplo desde el Estado. Creo que está haciendo todo lo posible él y sus funcionarios para dejar esto claro, y los errores que se han cometido trató de enmendarlo lo más rápido posible. Porque acá la relación entre la gente y la política está rota hace mucho tiempo. Y el presidente Milley ganó con un discurso antipolítica basado exactamente en ese problema, en la distopia que hay entre la gente y la sociedad, entre la gente y la dirigencia política. La política, sí. Por eso ganó Milley, entre otras cosas, porque además propone un montón de cambios económicos que la Argentina necesita a gritos hace años y nadie se animaba a hacerlo desde la política. Pero hay una crisis de representación muy clara, y él la está reconstruyendo con base en empatizar con la gente, con base en dar el ejemplo de las cosas que está exigiéndole al resto. Entonces, yo creo que acá hay una clara diferencia con el 2000 y el 2001, a pesar de que la crisis económica puede ser hasta equiparable hoy con la de ese momento, porque los números, si uno se fija, el nivel de pobreza que tenemos hoy no estábamos ni cerca en el 2001. No, no, no. Y aún con todo el nivel de convención. También se medía distinto. Entonces, hoy el nivel de pobreza, en realidad, si se midiera igual que en el 2001, sería mucho mayor. Guarda. Se tomaban distintas variables. Ok, nosotros no tengo claro si es el dato de la pobreza oficial. Pero no cambió la forma de medir, no la cambió este gobierno. O sea que no es una cuestión imputable, si se quiere, a mi ley. Pero si se midiera como en el 2001, es mucho más alta. Bueno, yo creo que acá lo más importante que está haciendo el presidente es sostener el rumbo y darle un mensaje claro a la sociedad de que el esfuerzo es compartido, que el esfuerzo es de todos. Por eso también toda la semana se vea el vocero presidencial a Dorni dar noticias de ajustes contra la casta política, contra los privilegios de la política, contra el Estado, contra un montón de gente que hace un montón de años que vive del Estado que ya no lo va a poder hacer. Sí. Me parece que eso es muy importante. Sí, está claro que eso es un mensaje muy claro para la gente que dice, bueno, ustedes la están pasando mal pero fíjense que de este lado estamos haciendo el esfuerzo y me parece que ahí están bien rumbeados. Por lo menos en lo que tiene que ver con eso, con mostrar que no es que el que se está ajustando en la casa se siente un gil sino que, bueno, están sucediendo un montón de cosas dentro del Estado. Y ahora, una de las cosas en las cuales por ahí yo entiendo esto de que vos decís, bueno, el Estado presente genera, bueno, la posición que sostiene, ¿no? Termina generando pobreza, sin embargo, nosotros hoy estamos sufriendo una epidemia de dengue que está cada vez peor y, bueno, la posición es nosotros no vamos a hacer campaña de vacunación y demás, o sea, que se vacune el que quiera, el que pueda y, ahora, ese tipo de posiciones ¿no tendrían que reverlas? Porque no es que estamos hablando de algo, vos me decís, bueno, no sé, un plan social parece que es ad eternum, una campaña de vacunación, de hecho, es lo que sucedió a nivel mundial con el COVID, se hizo toda la campaña de vacunación y el COVID dejó de ser un problema como lo era a inicio del 2020. Yo creo que una buena campaña de vacunación contra el dengue por lo menos haría que no tengamos la crisis que en este momento estamos teniendo. No, no soy un experto en el tema de salud, la verdad que no estoy muy en la fina de qué es lo que está ocurriendo dentro del Ministerio de Salud, sí te puedo decir que tengo la suerte de conocer al Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, sé que es un excelente sanitarista, tiene muchísima experiencia y el equipo que armó dentro del Ministerio es un equipo de primera línea, estoy seguro de que todas las medidas que están llevando adelante son las más indicadas y las posibles en el marco de los recursos y de las posibilidades que tienen en este momento. También está claro que el tema del dengue es un problema que viene creciendo todos los años, el otro día leía en un portal internacional que Brasil está asociado al cambio climático, está claro que a medida que... En Brasil el 30% de la población contrajo dengue, es un problema muy grave, está claro que es preocupante y estoy seguro que por la calidad profesional de las personas que están en el área de salud de la Nación no podríamos tener personas más idóneas. Bien, bueno, pero en principio no habría campaña de Boconación nada. No, no lo sé, desconozco por completo el tema salud. Bueno, vamos un poquito a... Tuve todo el tiempo con temas nacionales, vamos un poquito a la provincia, contame un poco en qué proyectos están trabajando en la legislatura, contame un poco de la legislatura provincial. Bueno, en la legislatura yo formo parte del bloque de la Libertad Avanza de la provincia, el bloque oficial del presidente Milley, somos seis diputados, el presidente bloque en Agustín. Asumiste ahora en diciembre. Asumí en diciembre, yo fui parte de la lista de Patricia Bullrich, encabecé la primera sección electoral y bueno, tal como lo hizo Patricia y su candidato a vicepresidente, también tomé la decisión de formalizar mi pertenencia al esquema del presidente Milley y desde ahí, bueno, yo tengo una serie de proyectos vinculados sobre todo al tema seguridad, yo fui secretario de seguridad de la Municipalidad de San Miguel durante tres años, así que un poco el tema... Bueno, experiencia tenés con eso. Sí, lo conozco un poco de cerca, así que el principal proyecto que tengo es un proyecto que además ha presentado Joaquín de la Torre, que es la persona con la que yo trabajo desde hace más de diez años, que es senador provincial, fue intendente de San Miguel también, que es el proyecto de creación de las policías municipales. Nosotros en el conurbano, no creo que esto sea 100% ampliable del resto del país, cada cosa tiene su matiz y su aspecto técnico, pero en el conurbano la experiencia de los municipios que han sabido gerenciar bien las policías municipales han sido o tienen números delictuales a la baja o productividad como para demostrar. Es el caso de San Miguel, que nosotros logramos reducir más del 60% de los delitos medibles en los últimos 10 años de manera sostenida. No te estoy diciendo un dato de este año que el año pasado era otro. Todos los años de a poco sosteniendo un sistema de seguridad logramos reducir más del 60% de los delitos. Pero también hay buena experiencia en distritos de otro color político como puede ser Tigre, que yo puedo rescatar varias cosas, o Vicente López, o algunos aspectos de la municipalidad de Ceiza. Por ponerte dos ejemplos de municipios afines a nosotros políticamente y dos que no. Siempre también de la mano de muchísimas cámaras de seguridad. Sí, sin duda. Porque el eje de la... Centro de monitoreo, eso sí es como un esquema común que da resultado. Para mí un buen sistema, sí, un buen sistema de seguridad debería ser partido en tres ejes. Uno es lo que tiene que ver con la prevención, la proximidad, los delitos menores y el patrullaje, que eso debería estar a cargo de los gobiernos locales. Para mí eso debería a la provincia transferirle la responsabilidad, las competencias, a los municipios y los recursos a los municipios. El patrullaje debería ser exclusivamente municipal. La policía de a pie, de proximidad, exclusivamente municipal. Y el sistema de prevención de las cámaras, exclusivamente municipal. Eso permite además que la información esté en mano del eslabón de poder más próximo al vecino. La provincia debería ocuparse de la persecución del delito, de las investigaciones o de las instrucciones de la justicia y la justicia y el Poder Ejecutivo Nacional, las fuerzas federales deberían ocuparse de los delitos transjurisdiccionales, sobre todo del narcotráfico. Que parece un tema menor, es un solo tema, yo diría que le queda a la nación, es el más importante. Porque del narcotráfico se desprende la enorme mayoría de los problemas de violencia y criminalidad que tenés en el conurbano. Ahí, si no me equivoco, el presidente o la ministra que está pidiendo que se envíe un proyecto, o si no me equivoco, ya se envíe un proyecto de ley pidiendo que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico, más que nada en la provincia de Santa Fe, que eso, si se llegase a prueba, sería extensible a cualquier otra provincia. No sé cómo lo ves vos, que sos una persona que sabe un poco de seguridad, que las fuerzas de seguridad, en este caso las fuerzas federales, intervengan en el crimen organizado. Me parece una buena medida para este momento de crisis. Creo que sin duda no es el ideal, no es el ideal que las fuerzas armadas se estén dedicando a cuestiones de seguridad interior. Creo que la Argentina tiene un gran déficit en materia de defensa y a las fuerzas armadas no les sobra absolutamente nada, les falta de todo. Con lo cual, lo primero que hay que es contextualizar la medida. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto del presidente de la ministra Patricia Bullrich y de Luis Petri. Estoy de acuerdo porque en este momento causaría un efecto muy importante para aplacar este foco de violencia muy grave que tenemos en Rosario. Pero no es la solución final. La solución final pasa por un programa de gobierno, una política pública sostenida en el tiempo. En este gobierno y en los próximos tres gobiernos no se soluciona el tema del narcotráfico en la Argentina ni en dos ni en cuatro años. Hay que trazar un plan, ponerse de acuerdo entre todos y avanzar en el mismo sentido. ¿Cómo? De dos maneras. Primero, a través de las fuerzas federales atacar el flujo, el ingreso de las drogas, sobre todo de la marihuana y la cocaína de los países limítrofes. Eso con toda la ley, con la ley de derribo, fortaleciendo muchísimo más las fronteras, siendo muy agresivo en el combate y trabajando sobre todo mucho en el lavado de activos y percusiones. Porque además sabemos que las fronteras nuestras son un colador. O sea, de hecho, hemos visto más de un informe, yo recuerdo que te muestran que vos tenés el río. Sí, pero tenés justamente todo el control migratorio en un lugar y por el río pasan, pero están pasando ahí a la vista. O sea, están pasando a 200 metros, 500 metros, los ve que van y se cruzan para un lado para el otro. Hace dos meses ocurrió un episodio en la localidad, en el municipio de Orán, provincia de Salta, donde un efectivo, no me acuerdo si era varón o mujer, de la policía bonaerense se le explotó, no sé si se acuerdan, en el auto cargando gas. Sí, sí. Y salieron de pedido 12 kilos de cocaína. Y tenía, sí, cocaína rolete. Yo me pregunto cuántos viajes habrá hecho ese efectivo a lo largo de su vida para que justo sea un tanque de gas. Sí. Y por cuántas provincias con el cartel de policía bonaerense habrá cruzado diciendo que era un policía y que estaba haciendo un trabajo oficial para evitar que lo requisen. Y me pregunto cuántos otros casos más habrá en la Argentina y en la provincia o con efectivo en la provincia de Buenos Aires que se dedican a esto. Porque aparte hay que sentirse muy impune para hacer una cosa así, ¿no? O sea, yo creo que la situación en el conurbano es verdaderamente preocupante. No nos sobra nada como para andar hablando de Rosario como si Rosario fuera una realidad totalmente distinta. Claro, como si fuera una isla distinta a la realidad del resto de la Argentina. El conurbano es una bomba a punto de explotar permanentemente. En temas sociales, en temas de infraestructura, de desarrollo urbano, de empleo, de salud, de todos los temas, de educación. Pero en el tema de seguridad hay una falsa sensación de tranquilidad. Porque como no hay guerra entre bandas provocada por un orden, que existe en el conurbano que no existe en Rosario y que por eso sale a la luz la mayor cantidad de muertos en Rosario tiene que ver con el enfrentamiento entre bandas. En el conurbano eso no pasa, pero eso no quiere decir que no haya muertos. Primero, no quiere decir que no haya droga. Hay 10 veces más droga que en Rosario porque hay 10 veces más cantidad de habitantes. Pero no solo eso. No quiere decir que no haya muertos porque en el conurbano hay chicos que arrancan a consumir de muy jóvenes que abandonan el colegio y como no pueden seguir pagando los toman como soldaditos. Basta ir por cualquier barrio de Cuartel Quinto en Moreno, de Villa Fiorito en Loma de Zamora, de cualquier lugar, de Florencio Varela, de José C. Paz, de General Rodríguez. Hay una cantidad de lugares en el conurbano donde uno va a tipo 6 y media, 7 de la tarde y los soldaditos están en todas las esquinas. La venta de droga es una actividad casi paralela a cualquier otra actividad legal y todo bajo el amparo de las fuerzas de orden público. Muy bien. Juan José, muchas gracias por venir. Bueno, seguiremos hablando seguramente. Muchas gracias por la invitación.